¿Qué tal Auditorio de Clipset Televisión? Nos encontramos en kilómetro 51 del periférico. Bueno, aquí un vehículo, una carambola. Ya están elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el lugar. Una carambola entre un vehículo central, placa de circulación ZAJ711-A que fue impactado por la parte de atrás por un vehículo Camaro de color negro como podemos ver, placas de circulación. ZCP116-A Como podemos ver, la parte del frente prácticamente abollada. Esta es la parte del frente abollada. Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí ya se encuentran interviniendo las diversas aseguradoras. Esto para hacer el trámite correspondiente. Kilómetro 51 del periférico, esta carambola entre dos vehículos. Bueno, ya las grúas correspondientes de las aseguradoras se encuentran en el lugar bueno, para poder trasladar dichos vehículos al corralón o a sus distintos talleres. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse, Televisión Digital. El Técnal. El Técnal. ¡Suscríbete!